Actos de vandalismo se registraron en Ciudad Judicial, dentro del edificio Samuel Martínez, donde se ubican las oficinas de la Secretaría de Finanzas, donde se reportan varios trabajadores agredidos con gas lacrimógeno y extintores. Presuntamente los responsables fueron Porros, junto con un grupo de choque del presidente municipal de San Pedro Mixtepec, el priista Freddy Gil Pineda y el edil de Santo Reyes, Nopala, Bulmaro Vásquez, exigen recursos para su municipio. Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado, quienes implementaron un operativo para disuadir a los manifestantes que se atrincheraron al interior del edificio, donde continúa la presencia de uniformados, un acto que se suma al listado de protestas violentas que ha realizado dicho presidente en complejos de la capital. Con información de corresponsales para el Piñero Periodismo y Debate, Cid Lali Cid.